¡Hola queridos amigos de YouTube! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a una nueva mate reacción! ¡Bienvenidos a una nueva mate reacción! ¡Bienvenidos a un nuevo jueves random! ¡Un nuevo jueves random! ¡Día de México! ¿Hace cuánto nos reaccionábamos a cosas de México? Porque hemos reaccionado a cosas chingonas, al día que México hizo cosas chingonas. Y bueno, Franco Scamilla no encuentra chicos. Es un comediante. Estamos hablando de particularidades de México y nada de eso, contenido relacionado al pueblo mexicano. ¡Qué ganas de ir a México! Y creo que, bueno, este es un video un poco contando cosas que si vamos a México no tenemos que hacer. Y estuvimos en México, así que vamos a ver si hicimos algo de todo esto. Si hicimos algo de todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a reaccionar entonces a 10 cosas que no debes hacer en México. ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos a 10 cosas que no debes hacer en México. ¡Bueno, vagabum! ¡Me asustó! No, esto no es para asustarte. ¡Sí te quiero asustar! Bueno, ¿ves? Me asustó, pero no me asustó en realidad. No, tranquilo. Solo te quiero compartir mi experiencia como extranjero, casado con una mexicana y viviendo en México. Número uno y para mí uno de los puntos más importantes. La comida. Nunca, pero nunca rechaces un plato de comida. En serio, nunca lo hagas. La comida en México es puro amor. Si alguien te ofrece un platillo de este delicioso manjar, es su forma para darte la bienvenida en este país. Y la versión más pura para entregarte su amor. Y si está recontra picante, ¿cómo hacemos? No, claro. Hay un tema con el picante. Claro. O sea, no sé. ¿Cómo hago para...? Complicado, ¿no? A mí no me gusta comer con picante. Estamos complicados. Pero bueno. Rechazo supondría una desilusión muy grande. Por eso come. Come cuando se lo tiene. ¡COME! ¿Vale? No lo rechaces el plato, no lo rechaces porque te voy a dejar yo. No, soy pacifista, no se crean. Más te vale engordar que desilusionar a un mexicano. Créeme, no importa cuánto estés engordando. Yo mismo hice 13 kilos en México. Nunca me vi así. Y bueno, no soy infeliz por eso. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Estás loco? O sea, no por la gordura ni nada, sino por haber engordado tanto, 13 kilos. Yo estoy para engordar 13 kilos comiendo, ¿eh? O sea, si me voy a hacer vacaciones... No vas a engordar si no estás comiendo. No, no, me refiero a que si voy de vacaciones voy a, entre otras cosas, comer mucho. Porque, bueno, igual... Sí, bueno, siempre se sube en unos cuantos kilos. Sí, 13, no sé cuánto tiempo estuvo, pero 13 fue un buen número. Comer nos une. Te puedes relacionar con los mexicanos e integrarte a su cultura. Número 2. Este punto es un error que muchos extranjeros cometen. El chile. Ahí está. Pero nunca, 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 nunca te confíes del picante. No. Ni del tamaño, ni del color, ni del sabor. Es una mierda. No. Confíes en él. No. En México son unos senseis de chile. No. Literalmente nacen con el chilo en mano. ¡Uau! ¡Uau! Por ejemplo, vean esta cochita pequeña, verdosa, linda, preciosa. ¡Cochita! Eso tiene una pinta de que te saca... Explota la gran lengua. Te saca la lengua. Tenés que ir al mercado negro a comprarte otra negra, che. Otra lengua porque te la saca. Se nota. Mirá el color verde ese. Por Grinny Pemberley, tan bonito se ve esto. Pero no te creas, esta cosa la pruebas y te ahogas, te arde toda la garganta. Sientes como baja el chile por el estómago y te deja rastros ardiendo. ¡Aaah! Hasta que vas al baño y explotas. ¡Uuu! Hay que tenerle mucho respeto. Sí. Mucho respeto. Yo lo tuve que aprender en carne y hueso. ¡Uuu! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuánto chile le echaste? Mucho. ¡Mucho! ¡La suena! Comer elote es peligroso. La apuesta. Cerrado, vas. ¡Uy! El chile me está picando ahora. ¡Ay, mi voz! Si no estás acostumbrado al picante, no pregunte si pica. ¡No! Porque el mexicano te va a decir pica poco. No pica, tío. No. Pero que para él pica poco, para ti es un montón. Una nueva sensación de picante, nivel Dios. ¡Claro! La pregunta correcta es, lleva chile. Y si no lleva chile, estás libre para entrarle. Número 3. O lo que nos dijeron a nosotros es que despedir el picante por separado. Pero bueno, pero ahí está ante la interpretación de cada uno, cada mexicano. Si pica o no pica. El picante, para ellos le ponen una salsa que para ellos no pica, pero para que nosotros sí, ¿entendés? Todo lo que comimos en México fue muy picante. O sea, tiene que ser sin ninguna salsa directamente. No lo condimentes. O sea, dame lo crudo. Me lo cocino yo. Mejor, más fácil. Me acuerdo que estaba comiendo mariscos a todo lo más rápido que podía, porque estaba buenísimo el trato de mariscos. Pero al final... Sí, sí, sí. Es que vas a comer una leche con cereales y tiene picante. Es una cosa de locos. Tres, el misterio que nadie, absolutamente nadie entiende. El horario. No confíes en el tiempo. Ahora no quiere decir lo mismo que ahorita. Ahorita. Y ahorita tiene un espacio de tiempo de una hora a una semana. O incluso hasta mucho más. Todo es muy inexplicable. Y sí, es verdad. Los mexicanos tienen fama para ser impuntuales. Si quedaste con alguien y no llegan a tiempo, mejor relájate. Es normal. Pide algo para tomar, entretiénete, lee un libro, checa tu Facebook, que al momento seguro van a llegar. Claro. ¿De dónde es Vagabum? Tiene como una tonada rara, ¿no? Neutra. O sea, no le llego a sacar. Es que claramente el español no es su idioma. No, claro, por eso. Debe haber aprendido. Debe ser algún inglés, algún otro idioma. Sí. Y le han enseñado el español. Lo hablan muy bien. Igual. Sí. Pero se nota que es extranjero. Igual lo dijo que es extranjero. Ah, sí, dijo. Sí, sí, sí. 10 tips de un extranjero viviendo en México. Que tiene, creo, la mujer mexicana. Pero vos me estás jodiendo, o sea, extranjero puede ser de Argentina. Por eso te estoy aclarando que debe ser de algún país no, que no, donde no hable hispana. Eso. Algo que caracteriza a los mexicanos es el humor. El mexicano se ríe de absolutamente todo hasta de la muerte. Y lo que adoran es alburear. El albur es un juego de palabras malicioso con picardía mexicana cargado con un significado sexual. Sé muy cuidadosa a la hora de expresarte porque en todo se le puede encontrar un doble sentido. Pero tú tranquilo, no lo tomes personal. Pasa de ello porque es algo que hacen con absolutamente todos. Y no se te ocurra entrar en juego porque seguro acabarás perdiendo. Número 5. Hasta hoy día no me atrevo a salir a las horas pico del tráfico. Aquí mismo les quiero compartir una pequeña historia. Un día se me ocurrió agarrar el carro de mi suegra y me metí en un tráfico horrible en Monterrey. Por si fuera poco me perdí y pareciera que nunca llegara a casa. El carro quedó estático durante horas. Me estaba aburriendo y para entretenerme empecé a jugar con el claxon. La mayoría a mi alrededor tocaban el... El claxon es la bocina. Ese es el claxon. ¿Entendés? Bueno, creo. El claxon de una forma muy agresiva y desafinada. Por lo cual pensaba que le vendría bien que le metiera un poco de ritmo. ¡Ay, no, me muero! Todo muy bien y realmente nadie me pelaba hasta que toqué la siguiente canción. Titiririti, titi. Explico, el titiririti, titi. Es una melodía para cerrar un capítulo de dibujos animados en mi país. Pero México tiene totalmente otro significado. Es una ofensa inmensa hacia la madre de Alien. ¡No! En México lo más respetado es la madre. Pero ¿cómo una melodía tan simple le puede ofender la madre a Alien? ¿Y quién se inventa estas canciones para ofender la madre de otra persona? Ese día me metí en problemas. Y desde entonces le tengo mucho respeto de manejar en México. Número 6. Igual lo de manejar en México es bastante latino. En cualquier lado donde manejes que no sea... Tiene pinta de ser europeo. Mirá acá hay con Numbersax, algo así. Numbersax. Mirá, escuchá. A ver. Y desde entonces le tengo mucho respeto de manejar en México. Numbersax. Numbersax. Alemania. Numbersax. Sí, puede ser alemán. Sí, es verdad. Puede ser. Bueno, ya no lo dirán, ¿no? Visten palabras en España que en México significan totalmente otra cosa. Mirá, vamos a ver. El mejor ejemplo, la palabra coger. En España se dice, ¿fuiste al panadero a coger el pan? Claro. Cogeme la mano. Ya cogiste eso, el otro. O cuántas personas cogen en el carro. O sea, cuántas personas caen en el carro. Mejor evita esas palabras porque en México tienen el significado del acto sexual. Cámbialas por agarrar. La esquina de encina. Y agarraste el... No, una policía acá, no. No, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Dale, Wely. ¿Sabes qué es divertido? Que acá en España, nosotros viviendo en... Somos argentinos. Viviendo en España, exactamente. Siempre que... Bueno, no siempre, ¿no? Pero muchos que nos ven, somos argentinos, dicen... ¡Eh, coger! Te dicen ya, de una, así. Sí, de entrada. Como si fuera gracioso. Sí, no. Que te lo griten así, no tiene ninguna gracia. Te lo tira como un chiste y es como... Sí, es una palabra, señor. Es verdad. ¿Cuántas personas caben en tu casa? Entonces ya ahí vas a ahorrarte ya un... Un lío tremendo, la verdad. También en Italia, en España, se usa la palabra culo con mucha frecuencia. Por ejemplo, en España, para nombrar el final, la parte final del autobús, es el culo del autobús. O en Italia, si dices, ¡Más qué culo hay! ¡Qué culo! Y eso, quieren expresarse, ¡Qué suerte! Puede ser italiano. ¡Qué culo tienes! ¡Qué suerte! ¡Qué culo! Mejor evítalo en México. ¡Ví, por ejemplo, Pompis o... No puedo creer que esta frase de, ¡Qué culo tenés! De algo bueno, de qué suerte tuviste, es italiano. Y bueno, Argentina tiene muchas raíces italianas. Es eso, qué divertido. Trasero, hazlo un poco más cariñoso. 7. Borra todos los estereotipos que te imaginaste de México. Aunque nunca hayas estado en México, puede que te hayas creado una imagen a través de las películas y del internet. ¡Epa! ¡Arriba! ¡Ande! ¡Qué papá, mi nieto! ¡Toya, cálmese! ¡Arcos! Pero es un mundo distinto cuando lo hayas experimentado en tu propia esencia en el país. México es un país desarrollado, con una belleza única que te va a impactar. Deja las pantallas al lado y yo te invito para que vengas a México y lo experimentes en personas. Muy bien. Realmente no te vas a arrepentir. Muy bien. ¡Acht! México es un país muy espiritual y religioso. Si pasas enfrente de un templo o una iglesia, evita escupir al piso. Y si te decides adentrar a una iglesia, evita masticar chicle o llevar una gorra puesta. ¡Respeto! Número 9. La amabilidad mexicana. La forma de expresarse en México es muy respetuosa. Ya los niños de muy jovencito usan palabras como usted, gracias, por favor, con permiso. Y existen idiomas en los cuales el usted no existe. Claro. Entonces aquí, si todas las personas lo manejan, hasta los más chiquitines, ¿por qué no hacerlo uno mismo? También le impactaba mucho la caballerosidad. Aquí el hombre se adelanta unos pasos a la mujer para abrirle la puerta. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué tierno! Aprendí cuando iba paseando con mi esposa por la calle, de dejarla caminar por el interior de la calle y no por la orilla. Y eso por respeto hacia ella. Yo he tenido la experiencia que mencionaba mi familia diciendo, yo, Nancy, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, nos vamos para el cine y me decían, ¡Oye, pero cómo así el burro por delante! Y yo les decía, pero qué burro, yo no tengo burro. Porque en México mencionas todo el resto y al final a ti. Obvio, llego de mi país donde estas costumbres son distintas y al inicio no le ponía... Es muy gracioso, pero esto tampoco lo sabía que no se dice en todos lados, ¿no? Porque los argentinos lo decimos. También lo decimos. Sí, los latinoamericanos debe ser, no sé. Puede ser, sí, yo no sé hasta qué punto, pero sí, para mí era normal lo que está diciendo. Tenía atención a estos detalles y me veían como alguien muy tosco y muy mal educado. Número 10. Cuidados con el alcohol. Tienes que tener mucho cuidado con el tequila y el mezcal. No te dejes engañar por esos vasitos chiquitines. El mezcal también es parecido al tequila, ¿no? Claro, sí. O sea, es otro licor, bueno, no sé si es licor la palabra. No, no, no. Pero es, sí, se toman shots, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Hermosos, los cuales los decoran con muchos colores. Claro. Y le ponen en la sucinta a la alrededor. Sal. O sal. O sal. Y tú, despacito, te lo vas a tomar traguito por traguito. Y aunque todos a tu alrededor lo toman en un solo toque, tú síguele. Claro. Y no te dejes llevar por la atmósfera, que aunque los demás ya estén en la décima rodada, tú síguele. Claro. Tienes tiempo, porque el efecto del alcohol, del tequila y el mezcal llega un poco más tarde. Mira. Pero cuando está presente, capaz que el día siguiente ya no te vas a recordar de lo que hiciste. Tienes que estar curtido. Y si no tienes la experiencia, mejor ve tranquilo. Tranquilito. Ya acabamos los 10 puntos. Esto fueron 10 cosas que no deberías hacer en México. Ok. Pero creo que aún faltan unas cosillas que les quiero compartir. Por ejemplo, el deporte. El fútbol y el box son de los deportes principales aquí en México. ¡Canelo! En seis de semanas, los bares y los restaurantes se llenan con un montón de gente que le ponen la atención en la pantalla. ¡Qué lindo! Mejor evita llamar la atención y compórtate de la forma más neutral. No grites, no hables y sobre todo, no vayas con el contricante. ¡Claro! Una más, tranquilo y observa la situación. Muy bien. Otra cosa es que evites tomar agua del grifo. Si no tiene una señal que te indique que es agua potable, mejor no la agarres. Tampoco comas en lugares abandonados. Si ves un establecimiento lleno de gente, es una buena señal que la comida es sabrosa y limpia. Aunque en mi país no se acostumbra a entregar propina, aquí en México es muy común. Se le entrega propina al mesero o a la mesera, al empaquetero en los supermercados y en general a las personas que cuidan de tus pertenencias, como un carro estacionado en un parque. Bien, creo que les compartí todo mi conocimiento, todo lo que he podido aprender durante este tiempo que he podido vivir y disfrutar de México. Dudo que haya cubierto todo porque cada día estoy aprendiendo algo nuevo de México. Así es que lo mejor aún está por llegar porque me faltan aún muchos años viviendo aquí en México. Muy bien. Por eso los espero ver en el siguiente video. En otro video. Muy bien, muchas gracias, Vagabú. Me encantó. Me intrigó muchísimo saber de dónde... Mirá, justo, Chocos Cultural México vs. Suiza. Debe ser suizo entonces. Sí, yo creo que sí, 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 sí. Y sí, bueno, lo descubrimos al final. ¿Viste? Está muy bien, está muy bien. A ver, pará. Vamos a cambiar acá, vamos a poner... Acá estamos en grande. Bueno, descubrimos entonces que es de Suiza. Seguramente. Tiró muy buenos tips, la verdad. Hay algunos que, lógicamente, porque tenemos culturas similares a las mexicanas... No nos sorprendieron. No nos sorprendieron. Pero sí, saber que en otros lados no es así, porque él no sabía que en Suiza capaz que no es así. Porque en España hay muchas cosas que son muy parecidas a Argentina, pero... No sé. O el de... ¿Qué culo tenés? El del culo fue bueno. El del culo es divertido. Saber que es de Italia, no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Pensé que era totalmente argentino. Lo más importante es el tema del Chile, que hay que alejarse del Chile. Sí. Ese es clave, es clave. Bueno, chicos, si les gustó a ustedes este video, por supuesto, pónganle me gusta. Suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen la cámara. La campanita. Así les llegan todas las notificaciones. Y somos muchos más. Nos comenten todo lo que quieran seguir viendo. Sí. Y tomen un mate. Tengan el mate preparado con nosotros. O lo que sea que tomen para mirar nuestros videos. Es así. Lo importante es acompañarnos con algo. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.